No sé si Michael Jordan la dijo, simplemente dice que tiene miedo de lo que no se va a lograr convertir como persona, pero tú tienes miedo de lo que yo me voy a poder convertir como persona, entonces... Hola, ¿qué tal, YouTube? Esto es Sneaker Kicker, yo soy Manuel, y si te gustan los sneakers y todo lo relacionado con ellos, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ningún video. También no olvides seguirme en redes sociales a TheSneakerKicker para ver todos los avances de este canal. Bueno, el día de hoy les traigo la reseña de este par de aquí, así que les voy a hablar un poquito acerca de eso, qué me gusta y qué no me gusta, así que sin más, vamos a ver de qué sneaker estamos hablando. Y en este caso estamos hablando de un Air Jordan 3 en este corvo y conocido como el Fear. Este sneaker salió por ahí a principios de los 2000s como parte de un pack con el Air Jordan 4 y el Air Jordan 5, que se conoció como el Fear Pack. De nuevo, yo no estaba en ese entonces ahí metido en el sneaker game tanto, simplemente recuerdo y por algunas conversaciones y otros videos que he visto que a la gente le gustaba más el Air Jordan 4 de los 3 que salieron. Entonces, cuando anunciaron el regreso de este sneaker, creo que sí sorprendió a muchos diciendo por qué van a sacar el 3 y no el 4, pero al final a mí me parece que no es un mal colorway, entonces vamos a poder revisarlo un poquito más a profundidad. Entonces, para poder hacerlo, voy a sacarlo de su caja, el otro par aquí. Y bueno, la caja podemos ver que también es una caja especial que tiene el John Mann en color naranja aquí en la parte de la tapa. Por supuesto que viene con una leyenda que también esté bien en la parte del papel. Básicamente lo que dice que, es una frase, no sé si Michael Jordan la dijo, simplemente dice que tiene miedo de lo que no se va a lograr convertir como persona, pero tú tienes miedo de lo que yo me voy a poder convertir como persona. Entonces, no sé si eso fue algo que dijo mientras Michael Jordan estaba jugando, simplemente es lo que viene aquí. Y es donde viene detrás este concepto de fear o miedo, como sería en español. También podemos ver que alrededor de la caja viene el elephant print que empieza en este color gris y después se va difuminando a un color negro. Fuera de eso, la caja es una caja más que hay que hacer. La verdad es que no creo que valga la pena de tenerlo mucho más ahí. En cuanto al sneaker, bueno, lo tenemos aquí. La verdad es que creo que este colorway tiene algunos detalles que por supuesto llaman la atención, como lo es el color naranja, que lo podemos ver aquí en la parte del John Man, en la parte de atrás donde también tenemos el John Man y la palabra Air. En estas partes para poder suponer las agujetas, aquí también en la parte de enfrente se ve. Y por supuesto que en la parte de la suela donde también tenemos la palabra Jordan y este pot en la parte de enfrente que también es en color naranja. Fuera de ahí, el sneaker tiene una composición, perdón, en su mayoría en colores oscuros, como lo son este Newbox en color negro. También lo es este Durabox que también viene en la parte de aquí como con un color gris, no tan claro, sino más bien también pegándole como más hacia negro. Y en esta parte de aquí podemos ver este material que parece de nuevo material como ya, piel, perdón, ya como gastada donde el tiempo ha pasado, lo cual creo que también le agrega un poquito de ese toque como ya pues de carácter, o sea, de que ya es un sneaker, por supuesto que estás tratando de decir que es un sneaker de una temporada de invierno como tal. Y por supuesto que no podía faltar cuando estamos hablando del Air Jordan 3, el Elephant Print, que en este caso en los dos sneakers creo que en cuanto al grosor del print es bastante consistente a diferencia de otros lanzamientos que hemos visto del Air Jordan 3. Recordemos que el Air Jordan 3 se podría decir que es el sneaker que salvó a Nike, ya que realmente el diseño de Tinker Hatfield al sacar este sneaker fue lo que hizo que Michael Jordan decidiera quedarse con la marca de la palonita y no irse a uno de los rivales. Entonces la verdad es que yo pienso que sin este sneaker como tal no hubiera habido nada de la historia que tenemos ahí en cuanto a los sneakers. Realmente creo que, no te puedo decir que el sneaker game no hubiera explotado, pero no hubiera sido de nuevo este fenómeno global que fue durante los 80, los 90 y ahora pues obviamente transferencia de todos los 2000 porque Jordans hubiera ido a otra marca y quién sabe que hubiera pasado. Obviamente Jordans yo creo que hubiera seguido siendo un gran jugador, pero cuando estamos hablando de diseños en los 80, sobre todo en 1988 cuando este sneaker salió originalmente, creo que no había nada tan revolucionario, algo que marcara como esa tendencia y que se volviera tan icónico dentro de las canchas como el Air Jordan 3 y por eso es que creo que, de nuevo a veces cambio mi opinión, a veces digo bueno es este, es el Air Jordan 1 o es el Air Jordan 3, pero no definitivamente en este momento yo creo que si me preguntas el Air Jordan 3 es mi Air Jordan favorito de todos los tiempos y la verdad es que lo amo con todo mi corazón y creo que muchos colorways siempre hacen mucho sentido para eso. También recordemos que en cuanto a la tecnología estamos hablando de una unidad de Air Max en la parte del talón, también otra en la parte de enfrente, entonces eso le agrega algo de comodidad. La suela es de poliuretano, no es un poliuretano tan suave, entonces creo que eso también no juega tan a favor en cuanto a decir que es un sneaker muy cómodo, pero la verdad es que yo los he utilizado todo un día completo para ir a caminar, para atenderlos de manera casual y no te puedo decir que se me hagan unos sneakers que cansen demasiado. En cuanto a la suela, la suela no es nada espectacular, si mal no me equivoco esta va a ser una suela de poliuretano, pero no es tan gruesa como otras por ejemplo de los colorways originales, simplemente creo que lo hicieron para agregarle un poquito más de confort al sneaker, pero nada fuera de lo común, la verdad es que en cuanto a los materiales y el detalle, pues yo creo que estos sneakers tienen muy buenos materiales, al menos en cuanto a la mano de obra no veo nada, así que te puedo decir wow, que haya salido mal de fábrica, no tienen nada de puntos de pegamento, la pintura está bien, etcétera, etcétera. Hay algunos detalles por ejemplo con esta parte de aquí del gris del upper, pero eso es porque el material si tú lo dejas mucho tiempo contra algo se va a marcar, entonces esa es como la naturaleza de este material, porque inclusive cuando pasas el dedo sobre el material se ve como cambia la textura de un lado a otro dependiendo de donde lo pongas, entonces este sneaker sí es un sneaker muy delicado, hay que usarlo con un repelente de agua y manchas, porque si no vas a tener que estarlos limpiando muy seguido y realmente limpiar este material es un material delicado, entonces después se te puede como acartemar o hacer muy duro, entonces hay que tener cuidado con eso también. En cuanto a la suela podemos ver que tiene este gradiente de gris, que se va haciendo oscuro, oscuro conforme vamos viéndolo igual que en la caja y en la parte negra tiene estas como pinturas o puntos de pintura, perdón, en color gris que creo que eso también se me hace que se ve muy bien, muy pocas veces vemos como un difuminado en un Air Jordan 3, en este caso la mayoría vemos como una partida completamente visible desde lo que es el talón y la parte de enfrente, en este caso creo que eso también le agrega un detalle muy muy cool y los colores es que definitivamente de nuevo llaman la atención, sobre todo ese color naranja brilla y resalta mucho que también está en la unidad de Air Max, entonces la verdad es que creo que está ahí y si tú lo quieres conseguir o estás detrás de él, te recomiendo que lo compres a la talla que por lo regularmente usas y pues nada más nos dejes saber si te lo compraste. En cuanto a algo más negativo no te puedo decir nada, la verdad es que de nuevo este sneaker se me parece que está bien, pero de nuevo pues no sé, salir al mercado con este sneaker, a pesar de que se acabó en Nike.com, días después yo lo pude conseguir en Invictus, aún después del lanzamiento, yo honestamente no me voy a quedar con este sneaker, creo que tengo otros sneakers que me gustaría tener antes que este, pero nada, o sea al final al Sierra Leone Grand 3 tenía que verlo en persona, poder tenerlo, pero creo que sí se me hace raro que hayan salido con este colorway ahí, al menos pudiéndolo haber hecho con algo pues más interesante, pero fuera de eso creo que no te vas a arrepentir, la verdad es que te diría si los vas a comprar, espera un poco, probablemente si te metes a esto que estos vayas a encontrar un poco más baratos a precio retail, pero tampoco tan baratos, yo te diría espera un poco a que vaya pasando y vaya pasando y tal vez los revendedores si es que se hicieron de este sneaker se vayan a hartar de querer tenerlo ahí y lo vayan a sacar de una forma u otra y puedas sacarle ahí algún descuento al precio retail o espera que probablemente puede que te lo encuentres, no sería loco encontrártelo en algún outlet o algo por el estilo, así que creo que este sneaker va a pasar pues desapercibido por así decirlo, nadie recordará él y no entrará en ninguna de las listas de top 10 del final del año. Y hablando de listas de top 10, yo estoy a punto de sacar mi lista de top 10 del año, así que estén pendientes de eso que próximamente va a salir del día, el video. Pero fuera de eso la verdad es que siendo algo que nomás es un Air Jordan 3, pues me gusta, me gusta la silueta, me gusta el colorway hasta cierto punto, pero es un sneaker que me voy a quedar, no, este sneaker no va a entrar a la colección, simplemente lo traje para poder verlo con ustedes y que lo pudieran ver, pero dime en los comentarios si a ti te gusta, si no te gusta, si de plano no tenías ni idea de que había salido, así que yo los leo por ahí, muchas gracias, hasta la próxima.